Puertas adentro del Paris Saint-Germain, porque no está gustando en absoluto la forma de desarrollarse como compañero, no como futbolista, lo aclaró también su entrenador Luis Enrique, marcando goles, siendo puntero y goleador con trece tantos de la Liga de Francia. Lo que pasa es que Kylian Mbappé está siendo criticado por sus compañeros, aquí lo llamamos en esta región de Sudamérica, como egoísta. No es un líder positivo como sí lo puede ser Messi, como sí lo puede ser, por ejemplo Cristiano Ronaldo, como sí lo puede haber sido en su momento, no sé, Beckham, jugadores estratosféricos que están a la altura de las circunstancias y encima pueden aglomerar a sus compañeros bajo su ala. Eso es lo que se le está criticando a Kylian Mbappé, sus movimientos fuera de la cancha, adentro, excelente, aunque el otro día también por Champions lo estaban insultando como mínimo, por decirlo de alguna manera, a Yaluigi Donnarumma en el Estadio San Siro contra el Milan y Kylian tuvo ahí... Kylian Mbappé descomprimió. ¿Vos decís que descomprimió? Descomprimió para tranquilizar a Yaluigi Donnarumma. Che, cómo te están puteando. Se sumó a las cargas de la hinchada del Milan, Mbappé. Es más que nada para bajarle y que pueda Yaluigi responder. Yaluigi está respondiendo, ¿eh? Yaluigi está respondiendo desde ese lado. Está inobjetable la situación. Lo cierto es que Kylian Mbappé es una persona muy centrada en él, en su correr, en su carrera, en su futuro, pero no lo escuchamos mucho hablar de sus compañeros, de su buen andar, qué sé yo, con el centro del equipo que va a comer después de los entrenamientos, de los partidos. Es una persona que piensa en él, hasta cierto punto le sirvió y esto no está cayendo bien dentro del plantel a seguirlo de cerca, porque así como se le otorgó que no iba al Real Madrid la última temporada y de mercado de fichajes, ojo a partir de lo que puede pasar en enero primero, pero más que nada en junio del año que viene, que también puede tener salida del Paris Saint-Germain. A mí me da la sensación de que Mbappé está en un momento en donde, como dice el dicho que usamos mucho acá en Argentina, te podés quedar sin el pan y sin la torta. Ya se quedó sin el pan y sin la torta, ¿eh? Mbappé tiró tanto, 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 que el hilo se rompe en algún momento. Qué suerte que no vino al Real Madrid. Y creo que Mbappé se le está por romper ese hilo, Mbappé con sus idas y vueltas, con su voy, no voy, generó fastidio en el vestuario del Paris Saint-Germain y hoy se está notando. Es que mirá lo que estamos hablando de cuestiones ligadas a lo extra futbolístico de Mbappé, no a lo que hace dentro de un campo de juego, de que destruye los vestuarios. Imaginate lo mal que le hubiese hecho Mbappé al Real Madrid. Hoy en el vestuario del Real Madrid está todo bien. Ahora estás contento que Mbappé no fue al Real Madrid. Entre Bellin. Ahora estás contento. Eligiendo a uno sobre el otro. Entre Mbappé o Bellingham. Hoy elegís a Bellingham. Por supuesto. Entre Mbappé y Haaland elijo a Haaland. No, pero antes... Con el diario del lunes, claro. Entre Mbappé y Haaland elijo a Haaland. Sí, ahora... Ahora sí. Entre Mbappé y Haaland elijo a Haaland. Pero ahora te pongo a José Lu. O Mbappé elegís a José Lu. Hoy José Lu es jugador del Real Madrid, ¿no? Hablás con rencor, Valentín. En Mbappé juega en el PSG. Hablás con rencor. En el PSG juega Mbappé. Valentín estás hablando con rencor. Sexta Liga de Europa. Sexta Liga de Europa es la Liga Francesa. En el Mbappé contra Haaland elegís a Haaland hoy. Sí, claro que sí. Por supuesto. ¿Y pero qué te va a decir? 48 goles. Haaland es el delantero que necesita el Real Madrid. Haaland es el delantero que necesita el Real Madrid. Para el Real Madrid es la pieza que le falta. O sea, Erling Haaland. Claro, no a Mbappé. Erling Haaland. De hecho, Kylian Mbappé sí le daría más variantes. Pero la pieza que le falta a este equipo, al esquema que tiene Carleto Ancelotti, es el centro delantero que se le fue Benzema. Es Erling Haaland. Venga al Barça. Venga al Barça. Que venga por Rafinha, dice Crismas Marcelo. Olídate, pero ayer. Ayer. Pero Rafinha no es el mejor extremo que tiene el fútbol brasileño, prácticamente, para muchos. Sí, sí. No, Nico marcó que cuando juega Rafinha no sabés si le podés ganar a Brasil. Me parece que ahí, Nico... ¡Estás loco vos! Si vos lo dijiste en la semana pasada. Claro. Que cuando Rafinha juega bien las primeras dos jugadas... Ah, pero dijiste, cuando Rafinha juega bien no le podés ganar a Brasil, dijiste, Nico. Que hasta dudás si le podés ganar a Brasil. Está claro.